Que el Sistema Nacional de Salud de México, si bien tiene múltiples virtudes y no es cativo en reconocer de manera amplia las contribuciones que distintos funcionarios y funcionarias del Sistema Nacional de Salud han hecho a lo largo de múltiples y sucesivas administraciones, tanto las federales como estatales, también tenía importantes carencias. Estas importantes carencias también ustedes saben que las hemos declarado antes de que empezara la epidemia de COVID. También saben ustedes que están claramente documentadas por distintos organismos internacionales y nacionales, destacadamente la propia Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y también organismos tales como la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, OCDE, que en todo momento y de manera consistente habían identificado que en México ha existido por un periodo muy prolongado, mayor a 35 años, su inversión en el desarrollo del Sistema Nacional de Salud, un retraso en el desarrollo de profesionales de la salud, sobre todo profesionales especializados, también un bajo desarrollo o lento desarrollo de la infraestructura física o la renovación del equipamiento, y también un reto fundamental que ha persistido por décadas en México, que es la fragmentación, sobre fragmentación de la rectoría del Sistema Nacional de Salud, entre otras múltiples características de amplio conocimiento público. Lo destaco por dos razones. La primera, porque ese es el contexto al que se enfrentó el gobierno mexicano en la administración actual en la alborada de esta epidemia. Gracias. Gracias.